Todos los autobuses de Tuvasa tienen desfibriladores para cuidarnos a todos. Yo respeto los pareceres y las opiniones de todo el mundo. La primera vez que nos piden que levantemos la fragua, hasta donde yo conozco y donde yo sé, es ahora. Porque se ha llegado hasta el final. En ningún caso nos pidieron que levantáramos una fragua en la que ya habíamos llegado al final, porque estaba la fragua. Si nos piden que levantemos y traslademos la fragua y sigamos excavando, lo haremos. Pero hasta donde yo sé, el resto de la obra se ha llegado hasta el final, hasta la Roca Madre, hasta donde ya no existe más que excavar. Si nos encontramos con un elemento, que creo no, es del siglo XIX, que hay que levantar, hasta donde yo conozco y hasta donde yo sé, es la primera vez que Patrimonio nos dice que lo tenemos que levantar y seguir excavando. Como si nos encontramos con un palacio, en este caso en los yacimientos arqueológicos del Palacio de Gómez de Solís, y nos dicen que tienen que levantar el Palacio de Gómez de Solís y seguir excavando debajo a ver si hay otras cosas. Bueno, pues lo haríamos. Estaremos más o menos de acuerdo, pero lo haríamos. Pero es la primera vez que Patrimonio nos pide que levantemos esa fragua. ¿Lo haremos? Sí. ¿Que es una cuestión consciente y voluntaria por parte de Patrimonio? No, yo no digo eso. Yo lo que sí digo es que esa fragua lleva sabiendo que existe mucho tiempo y es la primera vez que Patrimonio nos pide que la levantemos. La levantaremos y seguiremos adelante con la excavación y seguiremos colaborando, como no podía ser de otra manera, con la Administración regional. Pero es verdad que hasta donde yo conozco es la primera vez que nos piden eso. Yo entiendo que es verdad que ya está muy excavado, que es un traslado, que los elementos se pueden mover relativamente fácil, según me comentan, desde la inmobiliaria municipal, que ya se han puesto en contacto con la empresa adjudicataria de la arqueología para que vuelva. Y a partir de ahí, pues como toda excavación arqueológica, pues dependerá de lo que encuentren o no encuentren debajo. Lo que sí nos dicen desde el estudio arqueológico es que en todas aquellas construcciones que se han encontrado siempre en el entorno del campillo, se cimentaba sobre roca madre, con lo cual lo que esperamos encontrar debajo es roca madre. Que luego resulta que no es así, bueno, pues ya veremos en qué situación se encontrará la excavación, pero en principio esa es la situación actual.